hola qué tal muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo en este vídeo vamos a hablar de qué es el monitor de actividades y no es más que el equivalente de mac al administrador de tareas de windows muestra una variedad de recursos en usos en tu sistema en tiempo real y estos incluyen los procesos actividades de disco el uso de la memoria y más para proporcionar una especie de panel de control sobre el que sucede sobre todo lo que está sucediendo en la mac para abrir el monitor de actividades simplemente nos tendremos que ir a todas las aplicaciones y una vez que estamos dentro de todas las aplicaciones nos vamos a dirigir directamente a otras vale a otros que los tenemos por aquí una vez que estamos aquí ya verás que tienes el monitor de actividades en una de las esquinas vale y cuando lo abrimos mostrará algo como es bastante similar a lo que es el administrador de tareas de windows vale en el cual nos indica la información del cpu si nos fijamos por aquí de la memoria de la energía del disco y de la red abajo nos muestra una especie de gráfica en la cual podemos ver la carga del cpu la del sistema y bueno los recursos que están utilizando cada uno de estos procesos también podemos podemos ver actualmente en qué porcentaje se divide la carga del cpu y cuál de los procesos o de las aplicaciones son las que más están utilizando este porcentaje de cpu vale podemos hacer lo mismo en memoria tanto también podemos hacer lo mismo en energía podemos irnos a disco y también podremos ver los procesos del disco incluso podemos ver los estados de paquetes de la red y si está todo funcionando correctamente este es el administrador de tareas o el monitor de actividades de mac así de sencillo es poder ver cada proceso y sus diferentes aplicaciones y sus diferentes usos y espero que este vídeo te haya ayudado si es así te invito a que me dejes tu like suscríbete a este canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo